Yo soy Gustavo Cerati y esto es Soda Estéreo Lima, Perú Una eternidad en este instante Un, dos, tres, para Voy a ser tu mayor rol Bozarás el rol de señora fiel Puedo ser tu violador de imaginación Esta noche todo lo puede Te llevaré a celeste Te llevaré Abrázame Este es el juego de seducción Estamos solos en la selva Nadie puede venir a rescatarnos Estoy muriendo a merecer Sé que es tu propia piel La que me hace sentir esto Te llevaré Hasta el extremo Te llevaré Abrázame Este es el juego de seducción Me hace sentir esto Me hace sentir esto Y me hace sentir esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!